... ... ... ... ... ... ... ... ... todo mi equipo, a Pedro Valenzuela, que hizo una labor durante todo el año impresionante en compañía de Tony Abe, Bobby Faye, Mark Mason, Phil Harper, Marcos Domínguez, Hugo Galindo, a todos, a todos, a todos. Y un saludo, y un saludo, y alcánzame si mal, alcánzame si mal, y si me alcanza. ¡Qué cargada, madre! ¡Qué puta! ¿Cómo la defendiste, madre? ¡Qué bruto, madre! Me metió lo de eso. Me la abriste, me metí de bruta, pero un beliverio que fue, madre. Y la defendiste lento, y yo decía, el mal tiene que ver, ¿quién está en su campeonato? ¿Tiene? Madre, era mi única oportunidad de meterme, le fue dando vueltas, madre. La defendiste como hombre, güey, está lindísimo, mamá. ¡Arriba Guatemala! ¡Arriba Costa Rica! ¡Arriba Costa Rica también, ah! Excelentes pilotos, he aprendido mucho de ellos, una experiencia muy grande, tanto Mido, como Javier, como Carlos, todos, pero siempre pasan las cosas, para nosotros, los hemos alimentado, él es mi hijo, yo le enseñé a manejar, el premio que lo dan a mí, güey. Y un saludo a todos los amigos de Quiznos, ahí en Costa Rica. ¡Eso! ¡Un carrerón! ¡Llegamos entonces a los grandes ganadores por segundo año consecutivo, no solo del campeonato, pero a los grandes ganadores de este gran premio Sunix, presentado por Claro. Llegaron temprano, mucha dedicación, mucho esfuerzo, noches incansables de preparación, y hoy, frente a ustedes, y gracias a ustedes, premiamos a los ganadores de la GT1, en el gran premio Sunix, presentado por Claro. ¡Que te sienta muy, pero muy fuerte el aplauso! ¡Que se oya, que se oya en Guatemala, en su país, y que se oya en Estados Unidos, en su país, la victoria para Kirchis Arabia, ¡victoria! 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 ¡Eso!